Hola, bienvenido nuevamente a otro de nuestros seminarios. Aquí presentándoles tema de negocio, tema de impuesto. Y para el tema de hoy, tenemos que más que todo, estamos en la temporada de impuesto. ¿Verdad? Estamos en la temporada de impuesto y muchos de ustedes quieren saber sobre consideraciones fiscales para propietario único. ¿Qué quiere decir con eso? Por eso, consideraciones quiere decir idea, conocimientos, informaciones básicas que son propietarios únicos. Entonces vamos a entrar al tema de hoy sobre consideraciones sobre fiscales para propietarios únicos. Y la presentación es el tema de hoy. Entonces, entramos que todo aquí. Primero que todo, información sobre Community CPA. Somos una firma de contadores públicos. Llevamos más de 25 años en la historia. Aquí fundado en los Estados Unidos, en el estado de Iowa. Contamos con más de 30 personales que colectivamente hablan más de 10 idiomas. Y tenemos clientes alrededor del mundo, aproximadamente unos 10,000 clientes. Tenemos prácticamente 4 lugares físicos, oficinas físicas. Dos en Iowa, uno en Minnesota y la otra lo tenemos en California. Y estamos expandiendo. Vamos a abrir otra oficina muy pronto. Esperamos que en verano estaríamos abriendo otra oficina en Texas. Así que si usted anda por Texas, nos vemos por allá pronto. Socios. ¿Quiénes son los socios de Community CPA? Este, aquí tenemos la lista de nuestros socios. Si usted necesita alguna información de ellos, cada uno de ellos tiene una especialidad. Si usted desea, puede ir a nuestra página web www.communitycpa.com y hacer una cita con ellos y hablar del tema que usted necesita. Y ahí, si se va a la página de nosotros, como dije anteriormente, www.communitycpa.com Ahí usted puede obtener más información. No solamente sobre los socios, pero también sobre nuestra firma y la historia y qué es lo que hacemos. Ahora, nuestra fundadora y CEO, Yin, ha escrito dos libros. Uno de ellos se llama Cita con Yin a las 8 de la mañana. Y la otra se llama Cita con Yin a las 10 de la mañana. El primer libro, que es La Cita con Yin a las 8, es sobre cómo empezar un negocio. Empezar un negocio aquí en los Estados Unidos. Así que si usted no sabe o tiene temor o necesita una pequeña motivación, le recomendamos que usted esté, adquiera este libro, ¿verdad? La Cita con Yin a las 8 de la mañana. ¿Y dónde lo puede adquirir usted? En Amazon. Si usted se va a la página de Amazon, usted puede escribir a Cita con Yin a las 8 de la mañana. Y ahí puede encontrar el libro. Y está en español. Si usted gusta y no se siente muy cómodo, que el libro está en inglés, lo puede comprar en español. Pero, si usted tiene un negocio, ya hoy en día usted tiene un negocio, y usted quiere expandir y no sabe cuál sería el siguiente paso, ha tratado, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, le recomiendo que compre el libro Cita con Yin a las 10 de la mañana. Porque ese libro es sobre creciendo su negocio. Sin descargo de responsabilidad, como sabrán, nuestra información y asesoramiento que le estamos dando hoy en día, no son de naturaleza legales. Por lo tanto, si usted está buscando algún asesoramiento legal, por favor, consulte a un abogado. Ahora, ¿qué es un propietario único? ¿Verdad? Es un término que a lo menos lo escuchamos en inglés, como sole proprietorship o sole prop. Ah, pero no sabemos, ¿verdad? Entonces, a veces tampoco sabemos qué es lo que tenemos que hacer para empezar un negocio. Y propietario único es una estructura, por decirlo así, sobre cómo usted empieza su negocio. El propietario único es una persona que no está incorporado, ¿verdad? No está registrado con la Secretaría de Estado, no hay ningún documento legal que diga que usted es un propietario único. O sea, usted, como el término lo indica, usted es la persona que es dueño del negocio, usted mismo. Entonces, muchas preguntas, si soy yo mismo, ¿cómo funciona eso? Prácticamente el propietario único es usted. El nombre legal, cuando usted hace cualquier documento, es el nombre suyo. Es usted usted y el negocio es uno solo. Me imagino que muchos de ustedes han visto el nombre INC o corporación o LLC, ¿verdad? Eso significa que la compañía está legalmente establecida y registrada con la Secretaría del Estado. Pero muchas veces ustedes no necesitan registrarse si usted lo desea y pueden trabajar como propietario único. ¿Cómo funciona el propietario único? Es una manera bien sencilla de empezar un negocio. Usted reporta todo su ingreso, ya sea que usted tuvo ganancia o pérdida al fin del año, combinado con su declaración de impuestos personales en la forma 1040. Si usted ha hecho impuestos y nunca le ha prestado atención, si usted se fija en esa declaración de impuestos, usted va a ver que esa forma que usted está utilizando se llama la forma 1040, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un negocio como propietario único, lo único que tiene que hacer es llenar otro formulario más que es el anexo C. Ese anexo C se utiliza para reportar el ingreso, lo gasto, la pérdida o ganancia que usted tuvo en ese negocio. Y también existe otro tipo de anexo que se llama la S.E. En inglés significa self-employment. Ese es para reportar usted como propietario único lo impuesto, ¿verdad? Que sería su seguro social y su Medicare que tiene que pagar como propietario único de su empresa. Entonces, ¿cómo funciona eso, verdad? ¿Cuáles son algunos ejemplos de propietario único? Puede ser que usted decida hoy en día limpiar una casa, o usted es un mecánico y alguien va y le dice, hey, ¿me puede reparar este carro? Y usted dice, oh, buena idea. Entonces, en mi tiempo libre voy a empezar a reparar carro. Entonces, eso, el simple hecho de que usted lo esté haciendo, usted considera como propietario único, ¿verdad? Porque usted está trabajando con el nombre suyo, usted no necesita registrarse ni nada de eso. Hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que empiezan negocios como propietario único. ¿Cuáles son los beneficios de ser propietario único? El beneficio más grande de todo esto es que es fácil de empezar, como dije. Usted no necesita hacer ningún tipo de registro. Hoy en día, yo si quiero, voy y digo, hey, voy a limpiar su casa. Me da tanto. Vamos a decir, por ejemplo, déme 100 dólares y yo le limpio la casa. Por el simple hecho de hacer eso, y lo voy a hacer como negocio, me convierto como un propietario único. No necesito registrarme con el Estado. No necesitas sacar nada a nivel federal. Sin embargo, y esto es lo que no vamos a entrar en tema, es registro, ¿verdad? Si usted hace algún tipo de negocio, usted todavía tiene que sacar permiso. Vamos a decir, puede ser el permiso sobre el impuesto de la venta. Sell tax. Si usted va a contratar empleados, necesita sacar un tipo de permiso. Si usted, el negocio que usted quiera hacer, necesita licencia o registro, entonces se tiene que registrar. Sin embargo, para decir que voy a empezar este tipo de estructura, de ser propietario único, usted no necesita registrarse si no desea, ¿verdad? Usted puede trabajar con un apodo que le llama en inglés el DBA, que es prácticamente como usted quisiera llamar un negocio. Pónganlo de esta manera. Sin embargo, cuando usted va a abrir la cuenta bancaria del negocio, usted utiliza el nombre legal, que sería el nombre suyo. Como dije, el beneficio es que es bien fácil, es bien sencillo y es la manera más barata para usted empezar su negocio sin tener que hacer ningún tipo de registro. Muchas de las personas, como dije anteriormente, aquí en Estados Unidos, cuando empieza un negocio y no saben si va a funcionar o no va a funcionar, o quieren tratar, ¿qué es lo que hacen? Nada más van, ¿verdad? Usted va y ya está empezando un negocio. Por ejemplo, si usted quisiera vender ropa, usted se puede ir a una tienda, comprar la ropa y lo revende. Y usted dice, ¿sabe qué? No quiero establecer ni una compañía a nivel legal o formada, estructura o estructuralo de una manera como una LLC o una ING. ¿Sabe qué? Quiero tratar para ver si funciona sin tener que gastar mucho dinero. Entonces, de esa manera, usted va a comprar la ropa y lo revende, ¿verdad? Usted saca el permiso o lo que requerió por el estado suyo y ya de esa manera usted está trabajando. Y usted dice, ¿sabe qué? Al año me hice 200 mil dólares. Ahora quiero estar más formal. Entonces, en esa manera ya usted puede estar pensando de cambiar la estructura que usted tiene. ¿Cuáles son las consideraciones en términos de impuestos? Pensemos que todo. La primera, usted califica para lo que se llama la deducción que se pasa a nivel personal suyo. ¿Qué quiere decir que es una deducción? Si usted tuvo una ganancia, vamos a decir 100 mil dólares, el gobierno le permite a usted que tome una deducción del 20% de esos 100 mil dólares que usted tuvo automáticamente. Esta deducción se hace debajo de la línea. Quiere decir que va a gustar la ganancia que usted tuvo. Utilizando el ejemplo de 100 mil dólares, 20% son 20 mil dólares. Quiere decir que usted solamente va a reportar de ganancia 80 mil dólares. ¿Verdad? Entonces, es bien sencilla. Eso automáticamente cuando usted hace los impuestos, usted toma ese tipo de deducciones. Y es un beneficio porque es una deducción. No dentro de la declaración de impuestos. Sin embargo, está fuera de la declaración de impuestos del negocio. Recuerde, ¿dónde reportamos el negocio? En el anexo C. ¿Verdad? Entonces, está fuera del anexo C. Es una línea especial. En la forma 1040, donde usted reporta los ingresos personales suyos. Combinado con el negocio, se reporta esta línea donde usted toma la deducción del 20%. Entonces, esa es una de las consideraciones que usted debería saber. La siguiente consideración es sobre dónde usted tiene que reportar eso. Y ya lo habíamos mencionado en el anexo C, en la forma 1040. ¿Verdad? Usted siempre, siempre reporta lo que quedó de ganancia. ¿Verdad? No importa cuánto dinero quedó en esa cuenta bancaria del negocio, si usted sacó dinero o no sacó dinero de la cuenta del negocio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Si usted reporta una entrada de 50 mil dólares y reporta gastos de 30 mil dólares y le quedó de ganancia 20 mil. ¿Verdad? 20 mil dólares de ganancia. Usted paga impuesto en esos 20 mil dólares, pero a lo mejor si revisamos la cuenta bancaria al fin del año, no había 20 mil dólares, a lo mejor nada más había 5. Usted todavía paga impuesto de lo que aparece ganado. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted sacó ganancia del dinero para usted vivir. ¿Verdad? Entonces no importa cuánto dinero quedó en la cuenta bancaria, sino de lo que usted vaya a reportar como si fuera su ingreso y su gasto. Al fin de cuentas, si usted no hubiera sacado ni un dinero, muchas veces estos números reflejan la ganancia que usted tuvo. Si usted no sacó ni un dinero de los 20 mil que quedó, entonces la cuenta bancaria suya debería haber 20 mil dólares. La otra consideración es sobre la pérdida. Si usted está trabajando en otro lado, ¿verdad? Voy a decir que usted tenga este negocio y lo tenga como tiempo, no tiempo completo, pero vamos a decir que usted lo hace en el fin de semana o lo hace después de trabajar durante la semana. ¿Verdad? Entonces, si usted tuvo pérdida en este negocio, esta pérdida le va a ayudar a reducir los otros ingresos que usted recibió trabajando, ya sea por fuera o en otro tipo de negocio. Por lo tanto, en términos de impuesto, le va a reducir la cantidad de impuesto que usted tiene. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de reducir la pérdida o reducir, perdón, reducir la ganancia o los otros tipos de ingresos que usted tiene. Hay que tener en cuenta si la actividad que usted está haciendo es una actividad de hobby, es una actividad pasiva, es una actividad activa, qué tipo de actividad, porque el gobierno siempre tiene ciertas limitaciones donde usted puede tomar la deducción o no puede tomar la deducción. Uno de los impuestos que usted paga cuando usted está trabajando como propietario único es lo que se llama el impuesto por usted trabajar como propietario, ¿verdad? Ese dinero que estamos hablando no es un dinero perdido, ¿verdad? Muchas veces uno dice, oh, estoy pagando demasiado impuesto. Ese impuesto es un impuesto especial. Ese impuesto, muchos de ustedes lo conocen como estoy trabajando en mi seguro, ¿verdad? Si me retiro, llevo la edad de retiro, estoy contribuyendo con mi seguro. Eso es a lo que usted se refiere. Ese término, estoy trabajando en mi seguro, eso se llama en inglés, self-employment taxes. Es el impuesto que usted va a pagar que se va para su seguro social y se va para su Medicare, ¿verdad? Es el retiro. Cuando usted está trabajando como propietario único, muchos se imaginan que no están contribuyendo por el seguro social, ¿verdad? Y que no están poniendo dinero para la cuenta de retiro. Y no es verdad. Usted lo está haciendo. Parte del impuesto que usted paga al fin del año, sí es que le toca pagar, pero si le toca recibir, ya está incluido en la declaración de impuesto. Se está yendo al fondo de retiro. Una porción se va al seguro social y la otra porción se va al Medicare. Combinado, son casi un poquito arriba del 15%, ¿verdad? Pero si usted le va bien en el negocio y usted gana más de casi 170 mil dólares, entonces usted tiene que pagar una taxa adicional de 2.9%. Por lo tanto, tenga en cuenta que muchas veces cuando usted hace lo impuesto como propietario único, cuando usted empieza a hablar de taxa, usted habla de impuesto, usted tiene que tomar en cuenta que en ese impuesto que usted está pagando, ya sea mil dólares, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil dólares, está incluido una porción para su retiro. Así que no es como mucha gente dice, es dinero perdido que se va para el gobierno y no tengo beneficio. No es verdad, porque sí tiene beneficio. Ya usted está contribuyendo a su retiro. Tenga en cuenta que cuando usted hace todo esto, ¿verdad? Estamos hablando de impuesto. Usted no se está pagando usted como si usted fuera empleado porque usted es propietario único. Usted no tiene empleado. Sí va a tener, pero usted no es el empleado, ¿verdad? Usted puede contratar a otras personas como empleado, pero usted no se considera empleado porque usted es dueño. Por lo tanto, la ganancia que quedó del negocio es suyo y por lo tanto usted tiene que pagar este tipo de impuesto. Por eso que el gobierno le recuerda y le exige a usted que pague impuestos cada tres meses, trimestralmente, para que no se le acumule todo eso al fin del año. A veces, muchas veces, se hace más fácil pagar, por ejemplo, $2,500 cada tres meses que pagar solamente $10,000 en un año. ¿Qué es lo que pasa si usted solamente paga una vez al año? Existe la posibilidad que usted pague recargos, multas, por no haber hecho estimado de pago. Y el gobierno le da fecha para calcular toda esta multa de interés que usted tiene que pagar. El gobierno le da diferentes fechas. En el año 2024, tenemos abril 15, junio 17, septiembre 16 y enero 15 del 2025 para que usted haga el estimado de pago. Estas son las fechas que le dan. Usted lo puede hacer siempre mucho antes. Si se pasa algunos días después, entonces se recalcula cuánto sería lo interés que usted debería pagar por haberlo pagado después. Lo importante saber es que todo este dinero que estamos hablando de pagar de impuesto, se puede hacer una cantidad grande, ¿verdad? Dependiendo de cómo va el negocio. Por eso que el gobierno le exige a usted que ponga dinero separado y que haga este tipo de pago. Muchos de los propietarios únicos que están empezando el negocio batallan. ¿Por qué? Porque no se paran el dinero y no saben que a lo mejor tienen que hacer este tipo de pago. Entonces, alguna persona lo que hacen es que abren otra cuenta bancaria para poner este dinero. Y cuando llega el trimestre lo va enviando. O también, si usted desea y usted no puede controlar su dinero muy bien, usted puede enviar los pagos mensualmente, si usted desea. O cada semana, si se le hace más fácil. Pero el gobierno le exige a usted que sea cada tres meses mínimo para que usted lo haga. Ahora, otra consideración es sobre aseguranza médica. Sabemos que si usted no tuviera negocio, la aseguranza médica suya no es deducible directamente del ingreso que usted recibió. Si no, que se va a algo, una línea especial de la declaración de impuestos que es el itemized. ¿Verdad? Entonces, hay cierto requisito ahí porque hay ciertos límites. Y realmente, mucha persona no se beneficia de esto. Sin embargo, si usted tiene un negocio y usted paga aseguranza médica, se considera como si fuera un gasto de negocio. Por lo tanto, como es gasto de negocio, reduce directamente la cantidad de ingresos que usted recibió. Se reporta en una línea separada, pero el concepto es la misma. Es una deducción que usted va a recibir ahí. ¿Cuál es la otra consideración? Si usted trabaja de la casa, por ejemplo, vamos a decir que usted vende ropas en línea. ¿Verdad? Usted va y lo compra y lo vende y lo hace de la casa suya. Puede ser en el garaje, puede ser en el sótano, puede ser en una de las habitaciones. Usted tiene el derecho a deducir lo que se llama home office. ¿Verdad? Porque esa es la oficina suya. Como esa es la oficina suya y es utilizada exclusivamente para el negocio, entonces usted tiene el derecho a tomar una deducción. Cuando usted va y usted tiene que ir a la tienda, tiene que ir a algún lugar, tiene que ir a un show para prepararse, para comprar mercancía, para entrenamiento, seminario, conferencia y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Se considera su casa como si fuera la oficina y cuando hablamos de gasto de automóviles, cuando hablamos de viático, viaja y todo eso, se considera desde su casa. ¿Por qué? Porque usted no tiene otra oficina que la casa suya. ¿Verdad? Entonces es bien importante. ¿Qué pasaría si usted utiliza, vamos a decir, el 80% de la casa suya para el negocio? Quiere decir que lo que usted gaste, el 80% es una deducción. Usted puede tener lo que es un daycare, ¿verdad? A lo mejor usted utiliza el primer piso para el negocio y usted nada más vive en el basement. Y a lo mejor en el basement es un lugar pequeño y a lo mejor representa el 30%. Quiere decir que usted puede deducir el 70% como si fuera gasto de negocio. La otra consideración es que usted, como usted está corriendo un negocio, como cualquier otro tipo de negocio, ¿verdad? Usted quisiera tener récord, 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 guardar todo el documento que usted necesite para comprobar su ingreso y lo gasto. Bien importante. Muchas veces nos olvidamos sobre gasto, ¿verdad? Solamente nos acordamos de ingreso, usted compra algo, se le olvida que usted tiene que guardar algún tipo de comprobante. ¿Y qué es lo que pasa? Si el gobierno le pregunta a usted, ¿sabe qué? Demuéstrame que usted gastó 20 mil dólares en gastos de automóviles. Usted tiene que tener alguna manera de comprobar al gobierno que usted tuvo ese gasto, ¿verdad? Puede ser mi viaje, puede ser algún tipo de ticket, recibo o algo que usted tenga que demostrar. Muy importante, ¿por qué? El ingreso es fácil. El ingreso uno nomás le dice a usted, deme su cuenta bancaria y a lo mejor hay mínimo. Voy a ver el ingreso o alguien le reporta, ¿verdad? Es decir, de la forma 1099K o la forma 1099NEC, que se le reporta por una tercera parte cuál sería el ingreso suyo. Entonces es muy importante que usted siempre mantenga todos los recibos suyos, mantenga todo este tipo de comprobante. ¿Para qué? Para que cuando alguien le diga a usted, deme comprobante, usted lo tenga ahí. Y recuérdese, cuando estamos hablando de comprobante, son comprobantes para el negocio. Usted no tiene que comprobar nada a nivel personal, pero solamente a nivel de negocio. Si usted, por ejemplo, y nuestra recomendación es que si usted va a una tienda y usted va a comprar algo personal y algo en el negocio, separe las transacciones en dos transacciones, esta transacción es 100% del negocio y esta transacción es 100% personal. ¿Por qué? Se le hace más fácil explicar y también usted está pagando con dos diferentes cuentas bancarias para no combinarlo, porque cuando usted combina personal y negocio, todo se hace más difícil. Si usted va a contratar a alguien, y usted puede, como propietario único, usted tiene todos los beneficios que si usted fuera incorporado. Si usted contrata a alguien, puede ser algún ayudante, un manager, un supervisor, alguien que le ayude con el negocio suyo, Usted lo puede hacer como propietario único, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas dicen, oh, ¿sabe qué? He escuchado este número especial, que es el número EIN, que se necesita para hacer todo esto de contratar a alguien. Es verdad, porque usted es lo primero que todo, usted nunca quisiera dar su seguro social a alguien más. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted va a contratar a alguien, se saca un número especial, que es el número del empleador. Pero, este número está pegado al nombre suyo, a su seguro social. Quiere decir que usted lo va a utilizar siempre, ya sea para este negocio u otro tipo de negocio. Pero para cualquier tipo de negocio, que usted sea propietario único, lo puede utilizar. Y usted lo utiliza para cuando contrata a alguien como empleado. Así que usted no se tiene que preocupar cuando usted contrata a alguien como empleado, dando su número de seguro social, porque es requerido que usted saque este número. De igual manera, si usted le paga a alguien como contratista, o subcontratista, por ejemplo, vamos a decir que usted necesite esta ayuda, y usted le pase cierto trabajo a una otra compañía, o una firma, o otra persona que haga el trabajo. Entonces, ellos se convierten en su contratista, ¿verdad? Entonces, si así es el caso, usted tiene que hacer una forma que se llama la forma 1099. En esa forma, no es requerido que usted obtenga un número AIN, pero se lo recomendamos siempre, porque como dije, usted no quisiera dar su número de seguro social a nadie. Por lo tanto, es recomendable que cuando usted empiece un negocio como propietario único, que usted saque este número de identificación, si es que usted le va a dar información a una tercera parte, solamente para que usted se proteja. Como propietario único, también usted tiene derecho a planes de retiro, ¿verdad? Como empleado, muchas de las personas han escuchado la forma 401k, o el IRA, y todo eso, ¿verdad? Como propietario único, usted puede hacer lo mismo. Usted puede establecer un plan de retiro para usted, y tiene este beneficio. Existen diferentes tipos de planes, algunas con cantidades más pequeñas, otras con cantidades más grandes. Mínimo costo, ¿verdad? Usted lo puede hacer, y es algo que le beneficia a usted, porque fuera de los otros impuestos que usted está contribuyendo para su seguro social y médica, en este también usted estaría contribuyendo para su plan de retiro. Y el beneficio es un gasto, es una reducción, ¿verdad?, de su ingreso. Por lo tanto, si usted contribuyó, vamos a decir, por ejemplo, 20 mil dólares, quiere decir que en estos 20 mil dólares, dependiendo del plan que usted tenga, no va a tener que pagar impuestos. Entonces, es una deducción. El dinero va a crecer, y cuando usted se retire, usted debería tener más que eso, a lo mejor. Ya veremos. Uno de los problemas de ser propietario único es el riesgo de auditoría. ¿Qué quiere decir con esto? Sabemos que cuando usted es propietario único, el riesgo de auditoría es mucho más grande que si usted tuviera una compañía incorporada, ¿verdad? Ya sea una LLC o una corporación, es, a veces son como tres veces más altas el nivel de riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas pueden abrir este tipo de compañía. Como dijimos, es bien simple, es bien sencillo, usted nada más opera. Pero, ¿qué es lo que pasa? También se entiende que muchas veces usted puede estar haciendo eso, pero como usted no tiene conocimiento de impuestos, a lo mejor hay algo que no esté claro, y el gobierno tiene dudas si usted está haciendo todo como debería ser, reportando todos los ingresos o teniendo comprobante de los gastos, ¿verdad? Siempre el temor es no reportar todos los ingresos y reportar mucho más gastos. Entonces, el gobierno es lo que está buscando, asegurándose que cuando usted tiene este tipo de estructura de negocio, usted haga las cosas como son. Por eso que el riesgo de auditoría es más grande de que si usted tuviera otro tipo de estructura, ¿verdad? Estructura de compañías. El riesgo es grande y como decimos en términos de riesgo, porque muchas veces cuando usted es un propietario único, usted como persona, como individuo, y la compañía es uno solo. Entonces, existe el temor de que esté pasando gastos personales a través de la compañía, ¿verdad? Porque usted no llega a separar esos dos. Por eso que existe este, este tipo de riesgo y el riesgo de auditoría. Una de las cosas que tiene que tomar en cuenta, y como dije en el comienzo en nuestro cargo de responsabilidad, que no estamos dando ningún asesoramiento legal, ¿verdad? Pero, muchas veces cuando usted tiene compañía, y si usted hace las cosas como son, usted tiene una protección a nivel legal, ¿verdad? Estoy diciendo compañía que está incorporada, ya sea INC o LLC. Propietario único, usted y la compañía es uno solo, así que usted tiene el riesgo de que, vamos a decir, si usted debiera dinero a alguien como tal nombre suyo, entonces usted personalmente también es responsable de todo eso, ¿verdad? Si alguien se lastima en su negocio y está todo en nombre suyo, entonces usted también toma el riesgo. Si alguien lo fuera a demandar cuando demandan el negocio como usted, y el negocio es uno solo, entonces usted toma el riesgo de que usted, si pierde el caso y la aseguranza que usted haya comprado, no cubra, entonces usted toma el riesgo que usted pueda perder todo lo que usted tenga. Entonces, ese es un riesgo y el riesgo es bien alto. Por lo tanto, siempre cuando hablamos de recomendaciones, ¿qué es lo que decimos? Hay tiempo donde usted tiene que decidir, cuando usted empezó, ¿verdad? con este tipo de negocio como propietario único, usted tiene que tomar un tiempo donde usted dice, ¿a qué momento decido moverme a una estructura más formal, más protegida, verdad? Entonces, hay ciertas consideraciones. Una de ellas puede ser, ¿sabe qué? Cuando mi ganancia esté más de $25,000 dólares, a lo mejor cuando estoy en ese tiempo ya me incorporo, o ¿sabe qué? No quiero tener ningún problema. El tipo de negocio que estoy haciendo es bien riesgosa y quiero proteger mis bienes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? Entonces, a pesar de que no estoy haciendo dinero, yo sé que me va a ir bien en el futuro. Entonces, a lo mejor en ese momento, decido hacer otro tipo de estructura, ¿verdad? Para el negocio. O, ¿qué tal? Si no tengo dinero y quiero abrir, vamos a decir, un hotel, necesito inversionistas, necesito socios. Entonces, si lo hago como propietario único, nadie me va a querer invertir en este negocio o darme dinero, capital para hacerlo. Entonces, ya voy a tener que decidir de hacer a lo mejor una LLC o una corporación para abrir todo este tipo de negocios para yo poder obtener capital. De lo contrario, nadie va a querer invertir conmigo porque, recuérdese, como propietario único es usted. Y si yo le doy dinero a usted, es suyo, ¿verdad? Pero, si usted tiene otro tipo de estructura, entonces yo voy a tener un documento legal que compruebe que esa compañía que usted tiene es mío también, ¿verdad? Es como cuando uno compra una casa y usted pide un préstamo. A pesar de que la casa es suya, existe un documento que dice que si usted no paga, el banco se lo puede quedar. Entonces, existe diferente manera de cuándo usted debería considerar mover la compañía. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces hay ciertos negocios que a pesar de que usted está empezando, es bueno hacerlo porque usted quiere ser más formal, más profesional, ¿verdad? Imagínese que usted escuche una compañía en vez de decir Joe Doe, por decirlo así, usted diga que a Joe Inc. o corporación, imagínese qué tan grande suena la compañía suya, qué tan profesional, ¿verdad? Cuando usted va y se presenta y la persona le dice a quién se lo pago y todo eso, si usted da un nombre a una compañía que usted tenga registrada, suena mucho más convincente que si usted estuviera operando bajo el nombre suyo. ¿Por qué? Porque la persona piensa que si usted es propietario único, usted es pequeño. Entonces, a veces, usted necesita tener este nombre o estos apodos, acrónimos, que diga LLC, y para representar que usted es una compañía más formal, una compañía seria. Y la otra cosa es que cuando usted se registra con el Estado, existe una fecha. Es la fecha donde usted se fundó. Entonces, existe un tipo de riesgo de récord. ¿Qué día vamos a decir? Si usted abrió la compañía en el año 2000, ¡pum! Ya llevamos más de 24 años en existencia. ¿Verdad? ¡Qué bien suena todo eso! Pero cuando usted es propietario único, es difícil demostrar cuánto año usted lleva en negocio. Usted puede decir, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque no existe ningún tipo de arrastro que diga que usted lleva tanto tiempo en el negocio. Con eso dicho, terminamos nuestra presentación del día de hoy sobre impuestos, consideraciones para aquellos que tengan propietarios, que sean propietarios únicos. ¿Verdad? Si usted tiene algún tipo de dudas, y si algo que no quedó claro, y usted tiene su propia pregunta, usted puede contactarnos, ¿verdad? Y dónde o cómo puede hacer para contactarnos, ahí está nuestra página web. Si usted está viendo, ahí está nuestra página web, es www.communitycp.com Y usted va ahí, y usted puede hacer una cita con nosotros, puede ir a nuestra oficina, si usted desea. Y como habíamos dicho, tenemos oficina en Iowa, tenemos oficina en Minnesota, y estamos abriendo nuestra oficina en Texas, y tenemos una que es solamente oficina física allá en California. Pero si se le hace más fácil, y si usted gusta, puede contactar a catering.communitycp.com Si usted solamente habla en español, le puede mandar un email en español, a catering.communitycp.com Y de esa manera le podemos responder. Pero si gusta, y usted prefiere llamar a nuestra oficina, puede dar una llamada al 515-288-3188. Estamos abiertos de lunes a sábado. ¿Verdad? No hay muchas oficinas que hablan de lunes a sábado, y estamos abiertos durante todo el año. 8 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. Tiempo central. Y de esa manera podemos servir a toda nuestra clientela, donde a cualquier hora, a cualquier momento, donde nos necesite. Así que si usted tiene algún tipo de pregunta, asunto a nivel personal de negocio, por favor, puede acudir con nosotros, y trataremos de ayudarlo. Y si no, por lo menos trataríamos de guiarlo, donde lo puedan ayudar. Y con eso nos despedimos el día de hoy, y nos vemos en el siguiente seminario. Gracias.